Se ve que cada año vamos creciendo la cantidad de gente, la cantidad de expositores y nos vamos poniendo cada vez más contentos con más ganas de trabajar. La voy a tratar de ser corta, no me gusta mucho esta parte, pero bueno, es parte de la historia. Quería agradecer a toda la Comisión Directiva que ha trabajado desde el día miércoles y que estamos trabajando durante todo el año, pedir un aplauso grande para toda la Comisión Directiva y colaboradores que pueda ser posible todo lo que quiera hacer hoy en día. Gracias a todos. También quiero resaltar el trabajo de todas las mujeres de la rural, que la verdad que vienen haciendo un trabajo muy lindo con la gente de la pulvería y una de nuestras funciones es asesorar a la gente y Chela les explica ese asesoramiento cuando llaman los teléfonos, cuando vienen que tienen algún problema, tratamos de que salga a resolverlo. O por lo menos que salgan con un panorama de cómo hacer determinadas cosas. Así que muchísimas gracias a las chicas que anoche hicieron una pulvería increíble, cerca de 300 personas nos estuvieron acompañando. Así que bueno, muchísimas gracias a ellas. Entre todas las cosas que estamos haciendo en la rural, estamos haciendo una balanza pública que se empezó... reflotamos un proyecto que tenía cerca de 20 años, acá nomás enfrente, en los terrenos del parque industrial. y estamos terminando, y hoy voy a hacer un pedido al intendente, que por favor empecemos a trabajar para poner la luz, que es muy importante para nosotros y para toda la población. Bueno, respecto a los caminos, se me quede bien. Por lo menos yo no quiero criticar, sino que quiero colaborar. Por favor, algo bueno es que podamos hacer un seguimiento satelital de las máquinas para poder tener bien el diagnóstico y cómo podemos explicar a los productores que hay gente que dice un año que no le está pasando la máquina por su calle. Pero ¿qué pasa? Sabemos que en otro lado están trabajando, pero es muy difícil explicarle al productor que no le pasa porque está trabajando en otro lado, pero ya iba a pasar y la calidad de la misma va a ser mejor. Pero yo me parece que se me pasa bien a todos como para poder explicar que se están haciendo estas cosas. A la gente de Guarda, le pido que ya empecemos a hacer estos trámites para la emergencia climática porque la verdad es que casi está bien para la chancha que no hay que andar. Está muy seco todo, la cosecha gruesa no anduvo bien y estamos teniendo unidos de la cosecha clínica. Así que creo que ya nos tenemos que poner a trabajar para que la gente no la pase nada. Y por último, dirigir a la clase política que por favor se dejen mejor y que se pongan a trabajar en buscar las soluciones para la gente, no hacer y gobernar para ganar elecciones. Nada más. Muchísimas gracias.